¿Qué tal? Como todas las semanas les hago un adelanto de mi columna del hecho al dicho. En este caso le he llamado el que nunca pastor siempre borrego y me refiero en esta ocasión a los borreguitos porque es exactamente el tema que da López Obrador la respuesta a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Algunos diputados que manifestaron su preocupación por el asesinato de periodistas y por defensor y también la limitación y asesinato de defensores de los derechos humanos. Es innegable la violencia que existe en nuestro país, que al parecer es imparable, producto de muchísimo tiempo de convivencia con el crimen, de corrupción y de permitir que la impunidad campe por todo el país. Curiosamente sus señalamientos están en contra de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no me van a creer, pero de los demás países que violan sistemáticamente los derechos humanos no hay nada. De manera que López Obrador les llamó borregos y hablo de los borreguitos que son unos borreguitos tiernos, gentiles, que nos dan su lanita. Pero hay unos borregos que nos la quitan, de manera que el tema es precisamente la respuesta de López Obrador. Les invito a que sigan leyendo este artículo y lean también las colaboraciones de otros compañeros en la Jornada de Oriente en Línea. Y hasta la próxima. López Obrador